La idea es de aportar mi trabajo, mi experiencia y de a poco adaptarme al equipo, adaptarme al grupo y de a poco ir aportándole donde crea que lo pueda hacer. La verdad que es un objetivo muy lindo. Creo que para cualquier jugador poder jugar un Mundial de Clubes es algo especial. En mi caso personal voy a tener la oportunidad de jugar dos Mundiales en seis meses y eso es algo que lo tengo que agradecer a San Lorenzo, que me dé esa linda oportunidad. Y después del batón, las mejores referencias, una persona humana, una persona que creo que se ha ganado un valor agregado con el tema de la Copa Libertadores, que ha formado un buen grupo y que está tratando de que ese grupo se levante para lo que viene. El fútbol argentino creo que como siempre se mantiene en los primeros lugares del fútbol suramericano, en el último campeón de América, que es San Lorenzo, y eso da referencia a lo que es el fútbol argentino. El objetivo puntual en este momento es tratar de llegar a agarrar el mismo ritmo de mis compañeros, a conocerlos rápidamente y seguramente que para cualquier persona hay un tiempo de adaptación, porque fueron muchos años los que yo estuve por fuera del fútbol argentino y bueno, seguramente va a haber un tiempo de adaptación, los momentos no son los mismos y ojalá que sean cortos. Si se puede dar la idea de retirarme en San Lorenzo, estaría muy bien para mí, no hay ningún problema. Vengo con la idea de aportar mi trabajo, mis ganas y mis deseos de hacer las cosas bien. La idea es tratar de que en estos dos meses y medio, tres meses que faltan para el Mundial, el equipo pueda tomar un nivel que lo pueda llevar a pelear realmente el Mundial, porque me imagino que la idea de todo es ir allá a tratar de pelearlo con ambiciones. Sé cómo es el fútbol argentino, sé cómo es la pasión que se vive acá y era algo que yo tenía siempre pensado, poder volver a donde he jugado. Creo que lo que sucede uno está un poco al margen. Ojalá que puedan cambiar estas cosas y puedan seguir, o en algún momento se pueda volver a tener el fútbol que se tenía hace tiempo atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!